Estaba obsesionada contigo por recorrer Las melodías, las sueños, las muestras de mi Escucho a las mamás, a lo de siempre Llegando a las confesiones que nadie da Esto que he vuelto tan dentro de la que se mezcla Que con la verdad también soy papel Y aunque yo me pague palma que siento disimilante Me quita mi corazón y todo funciona siempre Así es como me arruinaste la ansiedad de encima Ahora te elegimos la vuelta larga El camino nos apropia el alma Quiero saber que más guardas para mí Y aunque me decime que un día después termina Si ando mal contigo y transformando ¿Por qué me ha bajado el lugar donde así serán? Y aunque me quedo, sientes que todo no es como ya siempre Llegando suavecito, arrancaste la ansiedad de encima Ahora te elegimos la vuelta larga El camino nos apropia el alma Quiero saber que más guardas para mí Quiero saber que más guardas para mí Quiero saber que más guardas para mí A ver una bollita ahora ¿Cuántos de aquí no podrían vivir sin las, sin sus bandas favoritas? Por ejemplo, ¿cuántos de aquí no podrían vivir sin música? Pero si nos tiene la música en vivo, cuánto es ruim, más fuerte, más fuerte Eso tiene que beca alto, ¿verdad? La pasamos bien, quizás dieron una semana muy pesada, mucho la tuvimos Y hoy desde hace tantos nos sacamos de la atención a ver este show Este tema ha sido una música maestra, muy especial, porque esta parte va a ser la última que vamos a tener en vivo con nuestro amigo Blosky así que les invito a que se las vacilen también nos vemos pronto por favor por favor con las palmitas y si saben a esta puerta me quieren acompañar acá también esto termina así por favor montañera de la mañana quédate acá un ratito más oh púzame si esta noche quieres mostrarme nuevas canciones montañera de la mañana quédate acá un ratito más oh púzame si esta noche quieres mostrarme que aunque no me deciden que no me deciden que no me locura no me aunque no me deciden tú yo no me deciden tú yo tú d Muchas gracias. Gracias. Gracias.